Story time de cómo me jodí la boca No les voy a decir de que no se hagan el abred Porque es muy bonito Pero sí les voy a advertir de que tengan mucho cuidado Porque esto es algo más común de lo que creen Y yo no lo sabía hasta que me pasó Y para esto a mí nunca se me había infectado Ningún piercing Me informé bastante y bueno, eso es lo que yo hice Todo comenzó porque yo jugaba demasiado Con el piercing de acá, hacía como eso Y eso es algo que está súper mal O sea, tú no puedes jugar con tus pierces nunca Luego como que me había salido Un afta Yo tengo la manía de que si me sale algo No me gusta tenerlo, entonces lo exploto O lo saco Lo que yo hice fue explotarlo, reventarlo Hasta que me volvió a salir Como que, ¿qué? Y lo volví a reventar Y me volvió a salir Y por eso es que se me inflamó la boca Tenía todo esto hinchado Que ok, solo es una hinchazón No, cuando se está hinchada así No, es una hinchazón simple Es una infección Comencé a tomar antibióticos antiinflamatorios Por tres o cuatro días seguidos Cada seis horas Y vi que algo muy importante es que si tienes una infección No te saques el piercing por nada Lo que puede pasar es que se cierra la parte de la piel por fuera Y por dentro se queda la infección Sacar eso luego es una cirugía muy 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 complicada Y muy muy costosa Entre esos tres días de infección Lo que hice bastante fue En un vaso con agua hervida Un día una cuchara supera de sal Lo mezclaba Y estaba todo el rato enjuagándome, enjuagándome O imagínense el vaso con sal Lo que yo hacía como estaba lleno Todo el rato estaba así Entonces yo pasé como que estos tres o cuatro días Que ya supuestamente ya estaba entre comillas curado Y yo a mi mudada Y estaba encarnada de que la piel como que sana por encima de lo que es la herida Entierra el piercing Dejándatelo por dentro de la piel Y pues yo me asusté porque dije ¿Qué voy a hacer? Y que había muchísimos videos de este tipo de infección Que se les encarnaba a muchas personas Era algo muy común Pero que no se hablaba Oye una piercing dijo Cómo era todo el procedimiento para sacarlo Que tenía que hacer un corte Sacar el piercing Y toda la vaina La cosa que me tenía que cortar el labio La verdad es que lo intenté Intenté cortar mi labio Obviamente tengo todo desinfectado Igual fue muy muy doloroso Y no podía como que cortarlo bien Entonces dije no puedo Mi papá no se molestaron Pero sí como que me dijeron Como yo te dije No te haces cosas Y me dijeron ya Te vamos a ayudar A quitártelo Pero te quitas todos los piernas En el gal no estaba infectado Pero igual me lo saqué Mi papá me dijo Ve a averiguar cuánto va a salir de esta vaina Y es un cosa salud Porque lo tengo acá Y me irían cobrar cerca de 400 dólares 300 Y no sé cuánto Yo me quedé Bitch Esto me está haciendo 4 o 5 veces más De lo que me costó hacerme el piercing Yo me había hecho los piercings Con mi mejor amiga Se lo conté Y me dijo Escucha Escríbele a Tokio Que fue una de las que Nos hizo piercing de cejo Y pregúntale nomás Si sabe de esto Y cuánto te cobraría Tokio me respondió Súper rápido Y me dijo Sí Este Lee no te preocupes Yo puedo hacer eso O sea hacer esas cosas Y me va a cobrar muchísimo Muchísimo Menos de lo que Costaría una cirugía Lo cual era un poco arregado Pero Tokio me transmitió Mucha confianza Me llevaron hasta Tokio Y dentro de su casa Como que tenía un pequeño estudio Tenía pues La camilla Todas las materiales Todo lo cual me pareció Muy chévere Muy profesional La verdad Llegó el momento Y lo que hizo Tokio Fue Le dijo No te preocupes Era una anestesia Pero no era una anestesia De inyección Era una anestesia De crema Que me la ponía encima Y esto supuestamente Adormecía El procedimiento Me lo hizo El incóndo Lo jaló Para hacerme Que la abertura Soba a buscar Donde estaba el piercing Y créanme Que esto dolía Como los siete infiernos Me dolía como Cuatro veces más De lo que te duele Hacerte un piercing normal De amor Pues un poquito Buscándolo Y lo encuentro Y una vez que lo encuentra Tenía que aplastarlo Para sacarlo Agarraba el potito Y desenrojaba por fuera Y lo sacaba Me dijo Que ya no estaba infectado Pero igual De todas maneras Tenía que Exprimirlo Porque tenía que sacar Ese líquido Que posteriormente Si no lo sacaba Se compartía En materia Puso un poco de yodo Que parecía sangre Parecía un vampiro Y también me hizo Como que una prescripción De unas pastillas También hacía Igual mis enjuagues De agua con sal Me cepillaba Varias veces al día Y también usaba Listerine Sin alcohol No podía usar Maquillaje en esa área Pero creo que se me pasó A la semana De ninguna marca Ni nada Todo regenerado Otra cosa es que Yo me quería hacer En realidad los aritos Pero para hacerte los aritos Primero tienes que tener El labrete El palito Unos meses Para que sane bien Y luego ponerte el aro Porque con el aro Está constantemente en movimiento Y el piercing No puede estar Constantemente en movimiento Eso es lo que genera Las tuvecciones Entonces mandale este video Informativo A cualquiera que se quiera hacer Los labrettes Bye Que les voy a vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!